Estamos en la quinta temporada. Muy bien, seguimos hasta las 12 y media, haciéndole compañía como todos los días. Quiero contarte que en Saladillo nos están esperando con las mejores carnes y lechones a la parrilla y el asador. Claro, las mejores pastas, platos elaborados, entradas frías para que te sirvas a tu gusto. Recorda, cuando pases por Saladillo, te esperan en restaurante y parrilla al nuevo Jawell. ¿Dónde? En Saladillo, Ruta 205 y la Rotonda de la Virgen, Saladillo, Buenos Aires. Llegó el momento de viajar, nuestro viaje virtual de todas las semanas. Acá estamos con Ricardo Ceronero. Hola, Risa. Hola, Ricardo. Qué lindo tenerte. Hola, buen día, Vero. ¿Cómo estás? ¿A dónde nos pasó? Y nos encanta todo el país. Vamos a ir al litoral argentino, a la provincia de Formosa. Pero antes tengo un saludito para vos de Las Leñas. Tuvimos este fin de semana el lanzamiento oficial de la temporada de invierno de Las Leñas y nos mandaron un saludito para vos, doctor Boto. Muchas gracias. Un beso. Pasado el anuncio, vamos a Formosa. Tenemos una comunicación con el doctor Alberto Areco, es el ministro de la provincia de Formosa porque allí, en el mes de julio, se va a realizar la 33ª edición de la fiesta nacional del Comeno. ¡Qué rico! ¡Por Dios! Sí, una fiesta instituida allá en el calendario nacional, muy cara a los sentimientos de los formoseños, pero también de los argentinos. Buen día, doctor Areco, Verónica Barano, Ricardo Ceronero los saluda. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, Verónica y Ricardo. Realmente un gusto comunicarnos con ustedes de la provincia de Formosa. ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo se preparan para esta nueva edición? Además, se cumplen los 100 años de Laguna Blanca. Así es, el día... Este fin de semana realmente se han cumplido los 100 años de la fundación de la ciudad de Laguna Blanca. Una ciudad que está ahí en el norte de la provincia de Formosa, en un paisaje realmente extraordinario, al lado del Parque Nacional Río Pilcomayo, que es uno de los parques más bonitos que tiene la Argentina. Y bueno, toda la gente se está preparando, ansiosamente esperando lo que va a ser esta 33ª edición de la fiesta del Comelo. Una fiesta pensada para la familia, Verónica y Ricardo. ¿Qué atractivos hay, Alberto? Donde hay diversas alternativas para que puedan disfrutarlo. El pequeño, el grande, la mujer, el hombre. Absolutamente todos tienen algo que hacer y como para llevarse un grato recuerdo de Laguna Blanca. ¿Qué, qué, 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 por ejemplo, qué les puedo hacer a mis hijos ahí? Una muestra agrícola, una muestra ganadera, donde van a haber vehículos de todo tipo, gente del Parque Nacional llevándolos hasta el Parque Nacional Río Pilcomayo. Se van a encontrar con un escenario por donde van a pasar artistas de la talla de Mario Bofill, Axel, Los Nocheros, solamente algunos. Muchos artistas de la región y de la zona del Paraguay. Se van a encontrar con talleres para los niños de distintos tipos, de teatro, de canto, de artes plásticas. Doma y jineteada. Y, por supuesto, una gastronomía realmente impresionante, una gastronomía regional riquísima que los va a encantar y los va a invitar a venir varias veces a la provincia. Alberto, la modalidad siempre que tiene el gobierno de la provincia de Formosa es que es entrada libre y gratuita. ¿En esta ocasión también? Así también es. Ah, encima eso. El acceso a todos los espectáculos, tanto al espectáculo folclórico, a los talleres, a la muestra, a la doma y jineteada, al espectáculo acrobático aéreo con los aviones que vienen de Sandil, a las sesiones de paracaidismo. Entonces, realmente, seis hectáreas de muchísima actividad como para que la gente que llegue a Formosa comience sus vacaciones de la mejor manera posible. Alberto, y hablando de gente, ¿qué cantidad de gente están esperando este año? El año pasado tuvimos más de 120.000 personas, Verónica. Así que creemos que este año se va a superar esa cantidad y, por supuesto... ¿Y dónde las alojan? ¿Perdón? ¿Cómo hacen para alojar 120.000 personas? Lo que pasa es que no se alojan solamente en Laguna Blanca, sino se alojan en Formosa Capital, en la localidad de Clorinda, en Nainé, en Riacho, que son los pueblos que están alrededor. Y sí, hay lugar para todos, ¿no? Además, Alberto, se espera mucha presencia de nuestros hermanos paraguayos. Asunción está muy cerca de Laguna Blanca. En el gobierno nacional tenemos una situación cambiaria ideal que hace que la gente de Asunción, que es la capital de la República del Paraguay, se vengan en masa a la provincia de Formosa a hacer compras y a consumir todo lo que hay en materia de espectáculos y de divertimento. Entonces, vienen el viernes, se alojan, compran las mejores y la mayor cantidad de marcas posibles y regresen a su país de origen el día domingo. Claro, porque les conviene. Bueno, Alberto, muchas gracias, un placer, ¿eh? Verónica y Ricardo los esperamos aquí, como a todos los hermanos argentinos que quieran llegarse hasta el norte de esta hermosa provincia que es la provincia de Formosa. Alberto, muy cortita, ¿cuál es la fecha? 11, 12 y 13. 11, 12 y 13 de julio. Para comenzar las vacaciones inviadas. ¡Qué bueno! Un fuerte abrazo, Alberto. Un beso grande. Hasta pronto. Alberto Areco, ministro de turismo de Formosa, que no solamente es la fiesta, sino Formosa es el imperio del Verde, realmente reina el Verde en la Formosa. Hay que ir, es una provincia digna de conocer. ¿Vos sabés que yo no la conocí hasta que la googleé por vos? Sí, sí, sí. A mí me encantaría ir a Formosa. Y la gastronomía ni te cuento. Me imagino. No va a faltar la pomelada, qué rica una pomelada hoy. Qué rica, de verdad. Bueno, te cuento, muchas gracias, Ricardo. Un placer. Que con este tiempo frío, humo y subioso, lavará la ropa, no se seca. Tenemos que comprar el coinor, ¿verón? Entonces así, después de lavar, pones todo en el coinor. Y listo, poderoso el chiquitín. Súper. A ver, Sofí, préstame.